Aquí tenemos que cambiar el país, lo estamos cambiando y lo vamos a cambiar. Ese es el compromiso que debemos de asumir desde la posición que está usted. Pareciera ser que el tema de la edad no es un tema que le compete al Consejo Nacional de la Judicatura, sino que le compete a esta asamblea. El día que esta asamblea diga que se baja la edad, pues la situación se compondría en buen porcentaje. Si es que el que diga que el sistema con el que nos traían aquí nos tenían en el paraíso, o está loco, o es cínico, o ha sido parte de esa corrupción, no hay más. Probablemente la lógica y la experiencia de un joven de 28 años no sea la misma lógica y experiencia de alguien de 50 o de 40, como tiene usted su... Si queríamos resultados diferentes teníamos que cambiar el sistema y esa es la decisión que hemos tomado. Hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Si los que están afligidos son los corruptos, esos sí se van a ir. Que no tengan ninguna duda, que ellos sí se van a ir. Y los corruptos en el órgano judicial son una minoría. No es como lo que estaba en esta asamblea. Si aquí la mayoría se fue, por corruptos, porque la gente ya no los quería. Si de eso nosotros no tenemos culpa. Si es la gente la que lee. Y por eso es que ya no están acá. Simple. Porque le fallaron al país. Y también en el órgano judicial, los que le han fallado al país, se van a ir. Que ni estén pensando que no se van a ir. Porque es una decisión no sólo de estos, de los diputados que estamos acá. Es una decisión, es un mandato del pueblo salvadoreño. Y eso no tiene vuelta atrás. ¿Qué haría para erradicar ese mal? El mal de la cherada. De que sólo llegan los amigos, los que tienen el contacto político. ¿Qué haría? Es decir, y me gustaría que me contestara la primera pregunta. ¿Usted cree que en la actual corte y en el actual Consejo Nacional de la Judicatura eso se sigue dando o ya es una práctica del pasado que gracias a Dios ya la vencimos? Porque aquí no se vale estar hablando, 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 hablando. Aquí hay que accionar. Y aquí las acciones son las que van a cambiar el país. Hoy ya no dan miedo. Hoy ya no les tenemos miedo. En este país ya no les tenemos miedo. Y eso es lo que algunos pocos todavía no han logrado entender. Pero que es una realidad. Ya no tenemos tiempo que perder. Por eso es que tenemos que tomar decisiones. Y para tomar decisiones se necesita carácter. Se necesita valor, se necesita personalidad. Y sobre todo, no estar amarrado con compromisos con nadie. Y el pueblo salvadoreño les pasó la factura. Y les va a seguir pasando la factura si siguen pensando igual. Si siguen accionando igual. Pero ahí ya no tenemos culpa. Ya en este país la gente ya se empoderó. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Gracias. 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 Gracias.